¡Tengan mucho cuidado! ¡Son sirenas muy peligrosas! ¡Porque son sirenas zombis! ¡Somos las sirenas zombis! ¡Ayúdenme los manditos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me está bajando la presión de los dedos! ¡Ya! 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 ¡Gaby y Hilda, vénganse para acá! ¡Aquí van a estar más seguras! ¡Así es que de ahí no se muevan! ¡Yo me encargaré de todo esto! ¡Ayúdenme entre todos estos elásticos! Guzmancitos, al ataque Vamos a proteger a Gaby y a Gilda Sí, porque son bien miedosas Por lo menos que estoy yo aquí Una, dos, tres ¡Bumacitos! ¡Vamos contra la sirena Sandy! ¡Susión y malas! ¡Una mala! ¡Aquí está! ¡Elizabeth! ¡Yo ya me voy a resbalar porque ya todo está despejado! ¡Elizabeth! ¡No, Elizabeth! ¡Quítate! ¡Puégate! ¡Avítenle pelotas a Elizabeth! ¡Sí! ¡Van! ¡No, no, no! 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 ¡El zombie! ¡Ay, no, no! ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé Oye, es que... ¿Qué hacemos si las sirenas están por todos lados? Y es que ya no podemos subir porque allá está... ¡Allá está una sirena! Sí, pues, ahora lo único que podemos hacer es quedarnos aquí abajo Sí, pero... Es muy difícil porque si no nos pueden morder... ¡No casi están debajo de ahí, debajo de todo nos pueden morder! ¡Los voy a comer! ¡Los voy a comer! ¡Los voy a comer! ¡Los van a estar todo porque lo van a... ¡Los niños, corren! ¡Corren! 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 ¡Dulce amigos! ¡Nos adelantamos al buen fin! ¡Ven bien! ¡De nuestro Facebook oficial Garigil la Dulce Fiesta! ¡Porque les tendremos una súper promoción! ¡Así es! ¡Van a poner los boletos al 2x1 de ciertas localidades! ¡Para todos los dulce amigos de San Luis Potosí! De León, Guanajuato, de Monterrey y de Ciudad de México Aprovechen por el buen fin Estarán muchos lugares al 2x1 ¡Ay, queremos verlo! ¡No te quedes fuera! Y viven la mágica experiencia de Dulce Fiesta Tour ¡Mierda! Marijita, síganse de arriba y bájanos hasta que yo les diga Ok, sí Cuídanos, Eliseo, cuídanos La, 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 la... ¡Qué? 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 Este spray es anti-zombies, hay que echárselo ¡Sí, para que se desintegren! ¡Dulce Amigos de Monterrey! ¡Nos vemos el 4 de Diciembre! ¡Dulce Amigos de Ciudad de México! ¡Nos vemos el 22 de Enero! Aprovecha la super promoción que Superboletes.com tiene para ti para que asistas este 4 de Diciembre a Show Center y Ticketmaster también tiene excelentes promociones para los Dulce Amigos de Ciudad de México este 22 de Enero en Pepsi Center ¡Lo logramos! ¡Desaparecimos a las sirenas! ¡Siempre unidos! ¡Muchasitos! ¿Alguien llamaba a las miedosas de Gaby Hilda? Sí, pues, vamos a ver. ¡Gaby Hilda, Gaby Hilda! ¡Muchas, rápido! ¡Ay, no, qué miedosa! ¡Ven, a qué miedosas! ¿Están seguras si bajamos? ¿Seguros, Guzmáncitos? ¡Bien! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué felicidad! ¡Vamos! ¡Los amamos! ¡Hay que ser muy valientes como... ¡Los Guzmáncitos! ¡Como los Guzmáncitos! ¡Ellos son uno de los youtubers más famosos de toda Latinoamérica! ¡Tienen videos increíbles! ¡Platíquenles! ¡Eh, vayan a ver nuestro video del popita chocolate! ¡Qué padre! ¡Cómo los encuentran en YouTube! ¡Como los Guzmáncitos! ¡Denle like a sus videos y únanse porque tienen una familia súper grande y súper maravillosa! ¡Y tú puedes ser parte de sus aventuras! ¡Les vamos a regalar estas colunas para que se conviertan en... ¡Bien! ¡No, gracias, gracias! Dulce amigo, tú eres muy valiente. Así como los Guzmáncitos, unidos formaron al mejor equipo porque... ¡Todo es más fácil, siempre juntos, porque unidos lo logramos! ¡Somos el mejor equipo, en todo nos apoyamos! Dulce, amigos de Monterrey, juntos estamos por vivir el día más inolvidable de nuestras vidas. Llegamos a Show Center este 4 de diciembre para cantar... Unicornio super el miedo, porque él confía en sus sueños. ¡Baila! ¡Y jugar con... ¡El día más inolvidable que vivirás con tu familia! ¡Vamos a divertirnos todos juntos! ¡Una experiencia única! Boletos desde $250 pesos y los boletos VIP incluyen meet and greet. Compra tus boletos en superboletos.com, en taquillas del Show Center o en cualquier sucursal de Innova Sport. ¡Los esperamos! Con Gil de Gaby bailarás. ¿Cómo usas están las dulcibotas? Con corazones, con plataforma, el color plateado metálico que combina perfecto con todos los outfits. Te lo puedes poner con la ropa que tengas. ¡Están super divinas! Muchas dulces, amigas, ya las tienen. Así es que tú también pide tus dulcibotas. Y ya vieron el nuevo dulcibestido trae un regalo que es este pop-it. Hay muchísimos diseños de pop-it y te va a tocar el más bonito. ¡Qué bello vestido! Los colores, está súper coqueto y me encanta cómo se ve con las dulcibotas. Y en todos los lugares que tú vayas vas a llamar muchísimo la atención porque están divinos. Chicos, pueden comprar todos los artículos oficiales de Gaby Gilda Dulci Fiesta en nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulci Fiesta con más de 126 mil seguidores. ¡Ojo! Es el único Facebook que tenemos. Manda un mensaje por Messenger para que te pasen la información vendiosa a toda la República Mexicana y las direcciones de las tiendas en Monterrey y en San Nicolás. Puedes encontrar dulcipulceras, dulcichongos, dulcivestidos, dulcicubrebocas, las dulcimuñecas, dulciblusa para colorear, dulcimoño, la dulcibolsa pop-it, dulci almohada, dulcicojiz, la peluca de Mali y las muñecas de Mali en Nuta. Mándonos fotos con los dulciproductos a nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulci Fiesta con más de 126 mil seguidores. Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos. ¡Gracias por su apoyo! ¡Los Dulci amamos!